Y en este programa, diseñadores, marcas y empresas que tienen una alianza con la moda, la salud y la estética. Bienvenidos a Marisa Kazan TV. Los niños con capacidades físicas diferentes tienen que adaptarse a un mundo exterior y físico carente de cumplir con sus requerimientos y sus necesidades. Hoy por hoy en Farmacia Gracias se encuentran 15 productos marca Andamio que ayudan al crecimiento, a la educación y también a estos niños como adaptadores para lápices, crayones, sillas, adaptadores de asientos, un set de cuchillos, cuchara, tenedor, todo en Farmacia Gracias y la farmacia de todos. Ya estamos en Gracias y bueno Jessy contanos que es Gracias y Bebé específicamente. Mira, Gracias y Bebé es un servicio que ofrece Farmacia Gracias y para el cuidado del bebé. De esta manera permite que las mamás puedan disponer de los productos, de la amplia variedad que tenemos y para que el niño pueda crecer resaludablemente. ¿Cómo funciona este sistema? Mira, la mamá llega a Farmacia Gracias y completa o llena una solicitud de adhesión que están disponibles en cualquiera de las tres sucursales y la entregan cualquiera de ellas. Y desde este momento la mamá ya empieza a contar con los beneficios que tiene este servicio que totalmente sin cargo es. ¿Qué beneficios incluye este sistema? Mira, este beneficio, el beneficio que tiene primero que todo es de contar con toda la amplia variedad que tenemos nosotros, pueden mandarlo a domicilio, o sea, la mamá se comunica con nosotros y nosotros en el momento le estamos mandando pañales, algún accesorio para el bebé, leche, algún medicamento particular y se lo mandamos al domicilio. Y esto es lo bueno que tiene, que no es necesario que la mamá se llegue hasta la farmacia que por ahí resulta medio incómodo si está lloviendo, si el bebé es muy chico y cuando están enfermos resulta un poco complicado. Entonces es un servicio que tiene este beneficio básicamente, ayudar a la mamá en el crecimiento del niño. Y para específicamente los que tienen que cumplir con el típico regalito del recién nacido que tiene gracia. Sí, contamos con una amplia variedad de líneas en todo lo que son productos para el niño y accesorios para el niño, para el crecimiento del niño. Claro, ya hablando del crecimiento van desde productos para los piojos, los típicos de bronceadores como también... Todo lo que es la línea para la mamá antes de que el niño nazca, que por ahí apósitos postpartos, todo lo que son las vendas, las cremas, exactamente. Y los regalitos también para los cumpleaños. Y los regalitos por supuesto, sin dudas, se preparan muy lindos y la mamá puede venir y se siente tan cómoda que puede encontrar una amplia variedad en precios que no necesariamente tiene que gastar algo caro, que hay una variedad de precios y de líneas y que las líneas son bastante amplias en sus productos. Y específicamente, Ceci, con respecto a la línea Andamio, ¿qué encontramos dentro de esta marca para acompañar el crecimiento de estos niños? Mira, la línea tiene distintos puntos específicos. Uno es lo que es la línea de autoalimentación, que nosotros acá trajimos algunas muestras para que puedan ir viendo. Esta línea de autoalimentación, lo que permite la morfología es lo fácil que les permite autoalimentarse. Que básicamente lo que se quiere, como objetivo principal, es promover la autoalimentación en estos niños. La forma esférica que tienen, por ejemplo, este, lo que facilita es la presión manual para lo que es el agarre o el empuje de la comida. Otra línea es la línea de accesorios, que tiene como objetivo principal evitar los accidentes provocados por caídas frontales, laterales o deslizamientos. Que estos accesorios pueden ser utilizados en lo que es el auto, butacas del auto, o puede ser utilizado en la mesa. Otra línea que trabaja es la línea de equipamiento, que básicamente como objetivo tiene todo lo que es el cuidado y la comodidad para las actividades cotidianas. Y otra línea es la grafo escritura, que acá trajimos uno, que es el adaptador de crayón, para que el niño pueda incentivar para lo que es el dibujo o el pintado, como por ejemplo acá trajimos, esto es un tipo rompecabezas que el niño puede ir armando y puede ir pintando con estos crayones especiales. Y bueno, hay una amplia variedad en colores para incentivar al niño, para que sea todo mucho más divertido. Así que bueno, que sepan que en Farmacerasi todos los niños y los bebés y por supuesto las mamás tienen todos los productos, todas las opciones en todas las farmacias. Farmacerasi más farmacias. Más farmacias. El llevar una cartera o un buen bolso habla mucho más que la combinación de nuestros zapatos con un excelente cinturón. Los especialistas y diseñadores recomiendan que la cartera debe ser opuesto a nuestra figura y que el largo de la correa pueda hacernos parecer más delgadas o más rellenitas. Desde Estras te presento esta colección 2011 de bolsos y carteras de este compañero imprescindible a la hora de salir para todas las mujeres. You do, you do, if you knew, what would you do? All the pain, I thought I knew, all the thoughts lead back to you, back to what was never said, back and forth inside my head. I can't handle this confusion I'm unable Come and take me away I feel like I am all alone All by myself I need to get around this My words are cold Bueno, ya estamos en Estras Ivana, gracias por recibirnos Y bueno, en esta oportunidad Estras nos muestra todo lo que es La nueva colección en bolsos de este verano 2011 Sí, mira, tenemos toda la línea en carteras de fiesta Los bolsos de playa Carteras urbanas La gama de carteras es totalmente amplia Como los bolsos de viaje Y veo que también tienen portas cosméticos Y una amplia variedad en general No solamente para la fiesta Sino también para todo lo que es la tarde, un cóctel Exactamente, desde sobres, carteras, bolsos de fiesta Como dijiste La variedad es amplia No solamente para los bolsos playeros Que también incluyen las capelinas Sino también pasando por todo el abanico de carteras que tienen Hasta las carteras para noche o asistir a cualquier evento Exactamente, sí Tenemos toda la línea Toda la línea para noche, para fiesta, para el día, para cuando te vas a trabajar Toda la línea hasta la playa No solamente en Estras podemos encontrar bolsos, sino también ¿Qué otras cosas tienen en este negocio? Mira, tenemos ropa, todo lo que es urbano, vestidos de fiesta, mucho, todo lo de la nueva temporada, muchas flores Marroquinería también veo, cosmético, perfumería Veo un montón de cosas Sí, tenemos una amplia gama de cosas Que tenés que llegar hasta el local Y ahí vas a disfrutar de todo lo que tenemos Desde ropa interior, mallas también, pashminas Para quienes empiezan a disfrutar, en este caso, de los días de calor Y que deciden ir a tomar sus primeros soles a la pileta Aquí pueden encontrar la amplia variedad de bolsos Y bueno, ¿dónde está ubicado Estras? Mira, nos vas a encontrar al lado del correo General Paz al 650 O si viene al frente de la municipalidad, ¿abren los sábados? Sí, mira, abrimos a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde Después de 16 a 21 Los sábados también de 9 a 13 Y a la tarde a las 17 hasta las 21 Así que todos aquellos que todavía no han comprado el regalito Y que están pensando en las próximas fiestas de fin de año Saben que aquí en Estras tienen un sinfín de productos Y pueden venir a elegir el suyo Sí, exactamente Los esperamos, los asesoramos Y también tienen opciones con las tarjetas Recibimos casi todas las tarjetas Bueno, muchas gracias Ivana Gracias por haber participado en el programa Y por confiar en nosotros en la venta de sus productos No, muchas gracias a vos Marisa Y bueno, los esperamos, que vengan a visitarnos ¡Suscríbete al canal! La magia y la diversión no tendrán fin En este viaje majestuoso, lleno de tecnología Desde Spender Travels Pablo Villalba nos lleva a Disney En este viaje único e inolvidable Pablo, comentanos un poquito Que tiene Spender en esta oportunidad Para todas aquellas quinceañeras Bueno, este año hemos elaborado un programa muy bueno A partir del 2011, febrero del 2011 Y julio del 2011 Recuerdo de una nueva propuesta En cuanto a los viajes de quinceañeras y quinceañeros Es un programa organizado íntegramente por nosotros Volando con una compañía aérea Copa, que es una compañía panameña Directo a Orlando Que es una gran diferencia Que hemos implementado este año Los chicos no tienen que hacer un transfer a Miami Sino que va a hacer un programa directo a Orlando Y aprovechar a full todos los días Con todos los accesos a los parques Tanto a los de Disney como a los de Universal Studios Busch Garden Tampa Sea World Y bueno, lo más importante de todos esos programas Es que son con régimen de pensión completa Y acompañados de Río Cuarto por mí ¡Qué lindo! Lo importante es eso, ¿no? Porque muchas veces el hecho de estar alojado dentro de los parques Incluye un montón de beneficios Que la gente por ahí no tiene mucho conocimiento Es la entrada, un horario anticipado al resto del público Y también los costos Bueno, mira, hemos pensado en un programa realmente aplicado para las quinceañeras Primero que van a estar durmiendo dentro de los hoteles de Disney Eso te da un beneficio para que las chicas y los chicos puedan entrar una hora antes a los parques Y retirarse una hora después que el resto de toda la gente Eso le da una posibilidad de poder ocupar un espacio sin gente dentro de los parques Que es realmente maravilloso También estar alojado dentro de los parques Tiene mucho beneficio de traslado No perdés tiempo Y el tema de tener régimen de pensión completa Que también es muy bueno Porque primero tienen todo pago desde acá Y después al estar dentro de los complejos Ellos van a poder estar comiendo en un parque O en el hotel Y vos no tenés que hacer ningún tipo de traslado Ni siquiera un gasto adicional Más de pagar el viaje, por supuesto Lo felicito por este nuevo emprendimiento Y bueno, nos encontramos en Disney entonces Bueno, con todo gusto lo esperamos allá Realmente es una experiencia que toda persona debería vivir Yo creo que la gente se puede morir sin conocer Disney Es un lugar realmente mágico Y por eso este programa se llama 100% Magia Todo de Disney Lo felicito Pag Bueno, muchas gracias Marisa Chau 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 Chau